Hola, y gracias por la visualización. Si el video fue o no de tu agrado, házmelo saber a través de un like o deslike. Si tienes alguna sugerencia, crítica o simplemente desea saludarme o insultarme, puedes usarlo en la caja de comentarios. Aquí te dejo mi canción Canto Caídas y Libertad para que lo cheques. Muchas gracias.